Ya regresó la teacher Ya regresó la teacher Después de que la energía se la llevó Ah, la energía la llevó Se llevó la energía, niños Es que los datos habían sido, teacher No, no, y saben que fue lo más triste Que empezó mi router Así como que, para que eso cargara O sea, fue como que ahorita Y yo, ay, apúrate, apúrate No, no se apuraba el router Pero bueno, ya estoy aquí Bueno, entonces seguimos con la explicación Pero en el que todo se apagó Entonces era como que de volver a cargar todo Hubiera tardado más Me fui, ay, me fui diez minutos No, cinco minutos quizás me fui, va ¿Cuánto me fui? Le dábamos cinco para volver Si no todos nos vamos a dormir Ay, yo creí que era así Bonitos ustedes, va Nada, si tienen que hacer Como un minuto fue Como un minuto, fue mentira Como cinco minutos me fui En todo lo que cargo Así como que No, mejor rueguen Porque ya no se me va a ir otra vez Porque se me va otra vez Capaz, no se me va a ir otra vez Dios Agradece Ah, que está corta esa todavía No, pero es que mi router no encendió Nunca quizás mis datos Pero bueno, yo conecté todo Estamos entendiendo del ING Ajá, vaya Yo les decía Note, o sea Ovea, verdad Like, gurad O sea, y les preguntaba ¿En qué son buenos ustedes? Retomando la explicación Good as in work Esperen, me voy a dejar de compartir Porque no A ver, hable Trabajando, dijo Tanti Trabajando Ad working Pero, ajá Podemos Puede ser que seamos buenos Trabajando Puede ser Ajá Ah Drinking Dice Que este se relajo Drinking weather Teacher Ah, drinking weather Ahí sí, vea Muy bien Bueno Entonces Acá tenemos esto Y vemos todos los examples Vamos a salir como cinco minutos después Por lo que me fui Ok Entonces luego dice Like Do that Y lo que decía Wic Entonces cuando usted vea eso Ok, usted dice eso Luego tenemos con el need Need one And would you like Ok Need one Would you like Plus two Plus base form Second Must And should So Plus base form Ok, luego dice Complete the paragraph below With the appropriate form of the verb Ajá ¿Cómo lo vamos a hacer? Dígame I Enjoy I Enjoy No Ajá Sí Correcto Y cómo sabe usted Que es con I And Porque dice Enjoy Y Ajá Porque está dentro What is Enjoy Enjoy Disfrutando Ah, pues Estamos disfrutando Porque termina en ando Ajá Y no está Pero Ajá Y no está De primero Y dijo Que se estaba De primero Se iba Que era como Como Se iba Ok Muy bien I Enjoy Ajá Pero I Enjoy I Enjoy ¿Será que voy a poner Enjoy O sé que con Enjoy Voy a poner Otro verbo O le voy a agregar Plus I Eng ¿Cómo será? Porque eso no está bien O está bien así O lo borramos ¿Cómo está bien? Bien Según yo No I Enjoy Doing Is for O sea Hacer ejercicio ¿Sí? Doing Join 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 Is for I am good at Aquí era lo que le decía I am good at Drawing Podría ser Drawing Drawing Luego digo I Can I Can Ajá ¿A dónde está El Bird Can Can ¿A dónde está El Bird Can Can Infinitivo Ajá Can Infinitivo Será Ajá I Can Dice Más Bains For I Can Run Swing Run Fast Ahí dice Fast I Can Run Fast O Swim Ajá Swim ¿Dónde bien podría ser? Want Want ¿Qué? Want To Be To Be To Be No Want Want to Be Quiero ser Un Guarda Vida To Stay Healthy And Strong And I Need Ajá El Verbo Need Como Más El Verbo Base I Need Entonces Si es Guarda Vida Así Sería Así I Need Ajá Sí Pero También Ajá Puede ser Ya lo Vamos A Así Porque Uy Espérenme Que se Me Yo Utilicé Otro Verbo Pero Permítanme Ajá I Need ¿Qué? ¿Qué me Falta Acá? I Need I Need M Toma Ajá I Need ¿Qué? Borre Am I Need To I Need To Ajá Do 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 Swim Swim ok I I want to be ahora no me voy a borrar to be I want to be a like to stay healthy and strong and I need and I need to swimming and do exercise o I need que I need every week and I should also be healthy wait a ver I need exercise I need exercise swimming and do exercise no no go swimming and do exercise ir a natación y hacer ejercicio ok go swimming and do exercise every week I should also be healthy I have I love ok sorry I love ya no mira la ticha I love ok y lo mismo on stage o I love ¿cuál vamos a utilizar con love? ING ING I love ¿qué significa stage? I love I love ¿no? podría ser bean no podría ser bean podría ser bean bean I love bean 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 on stage o cabe también staying staying uy perdón que lo puse en no 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 lo puse en ING yes en ING staying porque no puedo decir amo estar no o sea el estar es be be estar bean ajá no podría ser ese ok although sin embargo I am a weak in what what in doing things o dancing o ¿qué? dice no ok I weak in ¿qué significa weak? entrar entrar weak no weak weak ajá ¿cuál será? no tiene no le hay traducción a ese weak débil ajá soy cabal débil soy débil ¿en qué? running and running excellent podría ser running I am good at dancing I want I want I want to be an actress to be aquí es tú aquí me comí el tú a la par del go aquí se lo voy a poner también tú go porque con el need dice que es tú plus el verbo eso es lo que tienen que grabarse ahí quedó así como arribita ok I am actress I would like I would like I would like acting 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 in movies and I need learning and I need to learning aprender mi memoria aprenderlo de memoria o activar la memoria I need I need to I need to refresh podría ser refresh 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 yes to refresh my memory my memory my memory espérame que me quedo abajo esto bien to refresh my memory so that I can con quien solo el verbo base that I can write lines in the script o say line in the script no sería write porque dice script write ok entonces que nos tenemos que fijar con cuáles verbos va a ir el gerundio porque no solo puedo decir una acción o sea si estoy utilizando un presente continuo así pero un verbo o sea tengo que ver qué regla me sigue ese verbo para poder estar yo al tanto de cada uno de esos verbos entonces y de de tener eso que lo voy a hacer en ing verdad entonces eso sería más que todo como la la key for the key that you have to para que usted vea verdad qué es lo que nosotros realmente estamos practicando verdad y con eso no quiere decir que nosotros teacher tengo que sí aquí sí tiene que memorizar un poco verdad tiene que memorizar un poco lo que son las por ejemplo las como le digo las claves o sea por ejemplo las los verbos sí verbos verbos que vayan con ing verbos que vayan con el tú más el verbo el verbo base los verbos que vayan más seguidos según verbo base entonces creo que todo esto al final nos viene a nosotros a dar esa gran enseñanza y seguir reglas ok luego aquí dice mire qué dice acá usted va a emplear un verbo para cada uno de esos pero cuándo va a ser gerundo y cuándo va a ser infinito aquí está cuando va a ser gerundo y cuándo va a ser infinito hello hola hola tell me are you listening to me yes teacher es que escucho mucho silencio ay no me digan que están afligidos con el tema está fácil no lo entendemos no lo entendemos como no mire aquí están los verbos que vamos a utilizar con aquí está mire también aquí está get an example when used after sentence adjective con adjetivos ve afraid intersend aquí hay una preposition aquí hay ad aquí hay about aquí hay about aquí hay before aquí hay by que son preposition after without admit ¿verdad? ve con dice we use certain verb I miss ok es que es que más que todo o sea siéndoles así como bien bien honestas hay que memorizarse verbos con cuáles vamos a utilizarlos mire o sea no es con cualquiera que voy a poner el ing si me doy entender por ejemplo los más fáciles que con el cual yo voy a seguir un verbo I enjoy drinking soda yo disfruto tomar sodas niños ay ustedes vieron tres botellas entonces I enjoy drinking soda otra con I enjoy a ver que disfruta usted I enjoy sleeping too very late perdón sleeping very late o sea disfruto dormir hasta tarde jumping late ajá que más que más que más I enjoy eating pupusas I enjoy eating pupusas tan ricas las pupusas cuando nos estamos comiendo que hasta el queso quemadito tenemos entonces ajá con eso ajá entonces ahí cuando yo digo ah teacher yo soy buena en mentir fíjense ok I'm good at lying teacher no eso no es ser bueno eso es ser malo porque está mintiendo pero bueno es el ejemplo no vaya a creer ok I wake in yo soy débil en por ejemplo I wake in doing exercise yo no puedo hacer ejercicio yo veo a alguien haciendo ejercicio y se me baja la presión o se me sube no sé qué me da me mareo no sé qué me da pero no puedo ver gente haciendo ejercicio o sea puedo verla pero que ya me pongan ay no niños por dios llamen a la ambulancia llamen y traigan oxígeno y una sola vez porque yo sé que no sé me agarra feo no puede ser ejercicio latino porque le agarra feo va y parece chiste pero verdad no es cierto no puedo por eso digo I wake in doing exercise o sea no 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 puedo hacer ejercicio algún problema traigo ya es problema de fábrica eso de fábrica de fábrica ok por ejemplo like I like singing ni canto bien pero canto ok I like to I like to sería singing porque dice que es con el ing ajá entonces ahí no puede decir I like to sino que I like I like I like watching I like watching ajá coaching ajá muy bien I hate I hate the light 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 ajá I hate saying saying joke o sea yo detesto decir chistes o bromas no sé no me salen por más que quiera y no soy chistosa o sea no va eso no me pongan a hacerlo porque no lo voy a hacer vaya diferente es cuando yo digo I need to drink water necesito tomar agua I want to be a pilot necesito ser una piloto I want to be a dancer necesito ser una bailarina quiero ser una bailarina perdón I would like to be a teacher me gustaría ser maestra mentira niño ok y luego con el can o sea I can I can dance o sea puedo bailar y ahí está el verbo en su forma base o sea me doy a entender cuándo va a ser ing cuándo va a ser con el tú cuándo va a ser con la forma base si estamos o no estamos ahí vamos ahí vamos yo sé que ha sido un poquito difícil porque este tema ya está más más como más yuca vea no yuca la verdad es que está fácil lo único que necesita mucha concentración más peludo y anote ajá y anote con qué verbos porque en el ejercicio que les puse se quedaron mudos no lo pudieron hacer porque no saben con qué verbos van a utilizar ing con cuáles van a utilizar el tú y con cuáles van a utilizar la forma base va entonces anoten eso por favor porque vamos perdón nos da miedo nos da miedo dice no hombre miedo es que miedo le tengo a los temblores yo que me sacudan ahí ay no va acá tenemos o sea y cuáles van a ser ay no hombre si este está fácil miren ve regalados a este regaladísimo si está regalado bueno number one cuál es el number one number one number one a ver archi adres andres ajá archi andres enjoy pero que enjoy enjoy going o to go going quien me dijo quien me dijo le vamos a dar un punto quien me dijo go oye going y ustedes porque saben que es going porque con enjoy ahí decía que vamos a usar ing exacto si potas ya ven que son bien inteligentes y la teacher le puso doble check triple check muy bien vamos number two he wants to play o playing he wants to play to play to play ya ven que han puesto atención number three léanmelo pues con la teacher lo lee ustedes que malos son archi is good at play sing let her be singing 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 number four estoy desarrollando el sentido de la vista que está haciendo mickey mouse puede agrandarlo un poquito vaya vamos a ver espérenme espérenme que ustedes me piden mucho porque aquí voy a desarmar me toca desarmar toda la clase ustedes pidiendo mucho ay pónganles un al teléfono no no agarra no no agarra y fíjense que jamás ya se me trabó eso ojalá se me trabe aquí esa imagen por ustedes desarmando soy toda la clase porque ella le hace caso a los alumnos espérenme ya voy a llegar porque todavía no he llegado la voy a hacer más grande uy la moví mírenme no no hombre qué teacher esta muy chiquita vaya pero la voy a hacer grande y se me va a extorsionar bien fea pero ustedes me mandaron a hacerlo grande cuando me pregunte y yo sé por qué le ando haciendo caso a los alumnos me van a decir y no participen como el cliente tiene la razón le voy a decir me tocó le voy a decir vaya muy bien espérenme bien chistoso se ve la presentación vaya ahí va ahí va ahí va no me digan que no ven porque hoy sí ya no ya es el calmo niño no ya no le creo de inventar tienen mi opinión ustedes niños gusten lentes gusten lentes no me gusta aunque no le guste a mí no le gusta tengo pero no le gusta ah va entonces vayan a ponérselos mire yo la tíchera no pero es que estaba muy pequeña la letra pónganse los lentes y los lentes para eso son no los recetan para ver los recetas no para guardarlos va muy bien vamos a ver entonces continuamos ya le agrandé lo más que puede así que no me estén diciendo que no mira número 4 ay no la tíche regañándonos ¿quién es fact to be o being? being being to be expect to be ok con expect es que por eso le digo hay una tabla de perros corazones bellos número 5 ay no número 5 niño verdad que se está grabando la clase porque no me fijé ah va número 5 Jennifer número 5 se me está durmiendo pobre Jenny vayan y lea la número 5 no no solo si se puede compartir esa tabla nuevamente para tomar una experiencia ah vaya la anterior pero es que la cosa bueno ya vamos bien avanzados se le va a desarmar la clase voy a volver a desarmar la clase que es como me hacen para un lado y para otro ese tipo de tíchar ustedes lo tienen aquí o sea personalizado miren no miren lo que hice bebé ay no voy a llorar voy a desarmar la clase por ustedes donde estaba aquí está bebé este creo que se les hace más fácil verdad no o quieren el otro Jenny ese y el otro eso muy bien este Jenny recuerden que también la presentación yo se las compartí para que ustedes anoten ahí anoten porque a veces solo le hacen el screen pero no anotan a ver esa también vaya ¿podemos regresar? sí regresamos sí 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 vaya vámonos vaya number five a ver number five ¿cuál será el number five? que me ayudan la number five verónica chose address to chopping or shopping to chopping in big stores or chopping in big stores chopping ok she detest ahí vimos uno con detest ¿cuál es? to wait to wait to wait she has decide vimos también con decide to go o going going to going to excellent Betty Cooper is interested in ya lo vimos ya lo vimos ya lo vimos ajá 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 become becoming ah no escuché espérame 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 ajá becoming becoming ajá number nine she is involved in writing greeting or writing 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 number 10 she hopes to be writing thing is to be to be a famous report no someday being yes let it be ajá ya chequearon la tabla de los verbos hop 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 vamos a ver espérame voy a cerrar acá y vamos ahí a ver busquemos hop no está ticha no está no está se cayó de la tabla se cayó de la tabla ajá vamos a ver dónde está hop 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 búsquelo búsquelo tiene que estar en algún lado no está ticha no está ya ya leía no está leemos entonces she hops to be corazones to be a famous reporter betty can wait y mayen y mayen living in or to living living in living in excelente muy bien bueno chicos estamos listos para agarrar nuestro libro y sacarnos un 20 les hago un examen ahorita y se sacan 20 sí vámonos pues te voy a hacer un examen mala la ticha muy bien tengo a subject after mire aquí está lo mismo as a subject o sea como el como el sujeto after some verb como aquí están los verbos que son mire getting fine ok y acá nos da esos verbos pero perece perece tranquilito tranquilito after preposition and interest in buying from materials and concerned about asking for money entonces usted me va diciendo el verb the verb the verb the verb the verb do we start do we start to christmas week of do we start ask giving asking do we start asking do we start giving do we start paying do we start having two christmas week of i prefer i prefer to work one i prefer them to work one more perdón more week plus pain 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 muy bien a ver si más abajo no encontramos una que sea pain y entonces todo tendrá coherencia number two are you interested in new ideas and new ideas or products provide providing segura providing or giving or giving providing and giving dando no sería giving porque acá es dando recuerda si si tienes razón keeping muy bien giving si mira lo que estoy proyectando niños si verdad hasta que ya vamos terminando pregúntale a yes i am do you have i love i love i love i love i love i love getting i love getting some i love getting son getting muy bien o sea getting es como teniéndolas obteniéndolas number three number three paying 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 salaries to employees each month it's our priority paying va entonces vamos a terminarla y cuando no encontremos algo coherente lo vamos a burra puede funcionar como object un ing si verdad claro que si ok ready i totally agree with that uh-huh hiring new workers hiring 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 are you worried about about no sé qué es worried preocupado sobre selling about selling the bank yep not really and more concerned about providing the new products to pay the employees providing providing Muy bien, entendimos ahí por qué, porque tiene cada uno su forma de tener una forma más en el verbo, entonces ojo con esto chicos, fíjense que cuando ustedes tienen, o sea, la duda hay que ir a las tablas, ¿cuál será? ¿Verdad? Muy bien, miren, ¿qué es esto? Para ustedes, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién me dice? Una hoja de balances. Esa balance, muy bien, con solidase balance sheet, es un balance, teacher, nunca en mi vida voy a ver un balance porque yo no soy contadora, porque yo no soy eso, y puede ser que pase por su mente, pero solo es como un dato, esto es solo para que usted lo tenga, ¿cuál es el cash en equivalent? ¿Verdad? Los total current assets, los current liabilities, so accounts payables, and accounts payables, and total current liabilities, totals about liabilities too, and snog shoulders equity, common shots, capital surplus, total snogs of course. Esos términos prácticamente se manejan más a estado financiero, es decir, que lo van a manejar aquellas personas que sean contadoras. Ustedes a lo mejor lo que pueden hacer es, si usted para su comunidad puede anotarlas, traducirlas, pero sabe que son como palabras que quizás no las vamos a utilizar en nuestra vida diaria. Teacher, ¿cuándo voy a utilizar yo un total, 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 perdón, total assets? O sea, creo que solo los que son contadores, ¿verdad? Entonces, más que todo eso es para que usted lo sepa, como vocabulario, como manera de que usted lo tenga, pero en general esto es como un conocimiento, o sea, siéndoles así como bien sinceras, es como el conocimiento, es como el conocimiento de términos generales de lo que es accounting, porque eso ya es accounting. Si usted se fija arriba, dice accounting, luego dice, discuss with your classmates what do you know about the assessed liabilities and snob shoulder equality of your company. O sea, ¿quién sabe aquí el balance general de su empresa? ¿Quién sabe? Mino. Nadie, ¿verdad? Nadie. No los comparten porque son cosas, aparte, muy delicadas de la empresa, términos en generales, que nadie tiene acceso a eso, ¿verdad? Y nadie va a tener acceso porque son cosas que quedan a nivel interno de companies, pero no es además que nosotros manejemos términos como coordenances, assets, tariff, cash and equivalents, ¿verdad? Muy bien, pero lo que vamos a ver, dice, how much is the total assessed liabilities in 2016, 17, sorry, cuál fue el total en el 2017, tienen que sumar acá, esta cantidad, 1.611.000, no sé qué, ajá, y en sumar eso se nos va a ir y vamos a sacar total, por eso les digo, o sea, esto es la manera de conocimiento. Luego que nos dice, if we have 80, 865.000.000, y ahí está la otra cifra, 200, 584.000.000, so the result is, o sea, si tengo eso, ok, y si agrego eso, o sea, es la sumatoria, cuánto me da, o sea, eso es como a nivel de conocimiento, chicos. Muy bien, pero lo que sí quiero que le quede clarito es este tema, que es el, el, perdón, el, el, Jeroms, vamos a hacer este, ¿cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Number one? ¿Cuál es el number one? Entonces, o sea, ahí está la par el verbo, wait, to wait o waiting, stood, he stood, regalo el primero, waiting, she could not help, ask or asking, 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 number three, I know that they will hate, sleeping, sleeping, muy bien. Okay, the door, then, the door open, and he stopped. Wondering. Wondering. ¿Por qué wondering? Wondering. Wondering. Ajá, ¿por qué wondering? Wondering. 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 at his door ok, muy bien I remember, ¿cuál utilizamos con remember? I remember think think o thinking think thinking remember then she rose slow and still waiting ay, como ese ya está, ya lo regalé en memoria lo dice en ese, ¿verdad? waiting, muy bien number eight waiting 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 a ver, escucho esa pronunciación rara writing 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 ok, number nine he could not help help smile smiling 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 ok ok, están están talking talking very good nice vamos al segundo lo hemos terminado caballeros señoritas ok aquí está fácil niños aquí dice mire go o sea el go lo vamos a utilizar dos veces do you enjoy do you enjoy visit go move eat cry buy o have o stay go 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 ya ven que sí saben number two have have you ever considered visit to visit ok visit ajá vamos a ver consider será visiting o to be to visit to visit ajá por qué niños why tell me why consider consider ajá what sign did you finish to eat o eating eating por qué eating y no to eat why not what time did you finish to eat or to o eating eat no ok uy está tronando por el pasado por el pasado no no llevo ahí y esta mire what time did you finish ahí hay un verbo no no tiene nada que ver el verbo ahí está el verbo finish ese es el verbo terminar ajá pero terminar to eat o eating eating breakfast this morning eating breakfast this morning recuerde finish busca el verbo finish es que es lo que le digo o sea con la tablita con la tablita ok do you want a ver do you want and one is fácil one está fácil este 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 muy bien era lo que le decía o sea acuérdese de la tabla tu este do you have do you have do you have do you have no perdón do you do you plan do you plan do you plan do you plan a holiday son have have ya le di ya le di el verbo lo que pasa es que yo le dije al revés o sea le dije la respuesta ok do you have do you plan have to have o having in a holiday son to have to have o having to have to have seguros yes porque porque are you sure she hasn't finished 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 writing 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 number seven the song was singing so I decide to go to move to move to go to go to go muy bien to go and she has a the page she needs she needs necesitar cuál utilizamos con necesitar to go to go muy bien i me quedo majito i can't really afford 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 to i can't really afford a new car in that moment o sea buy o sea sería a forest como accesible o sea accesible to buy or buy a car a new car to buy to buy o no aquí estamos con el gerundio o el infinitivo entonces no podemos utilizar solo buy porque estamos con una gramática de structure number ten i normally avoid el car avoid búsquelo porque si se estaba avoid avoid i normally avoid eat o eating también está por dos eat o eating eating seguro es que con avoid utilizamos ing o solo gerundio perdón i say gerundio or infinitivo ing ok entonces sería irin 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 va ahí están los verbos eh si tenemos que ser miren bien cautelosos con los verbos porque si no somos cautelosos de esta manera es mentira no vamos a lograr como por decirle así eh identificar en cual fíjense que acá hay algo muy bonito pero yo sé que ya casi nos vamos porque yo les prometí que los iba a sacar un poquito tarde por lo que están este por lo que fue que me salí miren rápidamente solo vamos a ir acá y ya con esto nos vamos a gerundio is the ing for of a verb that is used as a noun the gerund it's far by adding suffix ing to a verb o sea que el gerundio es cuando le agregamos ing a un sufijo dice underline the gerund in each sentence cual será el gerund in each sentence y eso está pan comido niños que es sleeping ajá holly 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 espéreme que ya le voy a hacer una pregunta ajá holly holly ajá loading loading reading waiting cleaning listening 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 begin 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 ¿Cómo se llama cuando está? ¿Cuál es el nombre correcto cuando está al principio de una pregunta? Dormir. Ay, no, Dios mío. Ajá. ¿Cómo se llama cuando un ING está al principio de una pregunta? O sea, aquí ve. Sargent. Subject. Ajá, subject. ¿Verdad? Subject. ¿Cuándo debemos identificar? ¿Cuándo usted va a saber qué es un subject? ¿Cuándo usted va a saber? Cuando está al principio de la oración. ¿Cuándo está al principio de la oración? Y cuando está al final, como aquí, ¿qué pasa? ¿Por qué en esta oración número 6 el verbo está al final y está con ING? O sea, aquí ve. Mire. ¿Por qué está al final y no al principio? ¿Cuándo usted va a saber qué es un objetivo? Puede ser que hay una acción. Hay, de primero. Y si se refiere a yo amo, digo yo. Ajá, vaya. Está bien, pero más que todo, ¿qué nos dice? I love. Entonces, para love, ¿utilizamos un verbo? ING O sea, yo amo cocinar ¿Cómo digo yo amo cocinar? I love cooking Pero siempre que menciono el verbo love ¿Cuál va a ir después? El verbo o el ing Por ejemplo, I am going ¿Qué evita usted? Dígame algo que usted evita Las malas juntas Aparte de las malas juntas Aparte que evita las malas juntas Un ejemplo, rápido Allá voy y nos vamos Allá voy Allá voy Tired Dios mío Tired No Tired No Voy I avoid tiring Yep Tiring de cansado, ¿verdad? Yes Evito cansarme Ajá Yes, it's okay Okay guys Muy bien Vamos a dejarnos hasta acá Porque yo sé que usted tiene que descansar Pero antes que nos vayamos Necesito que usted me diga ¿Qué aprendió en Disney y qué sintió? O sea, ¿sintió ahora esta clase un poquito más difícil? Sí, dicha Yo aprendí que Tenemos que agarrar esas tablas Sí, nos ayudaría muchísimo Quizás si lo comparte al grupo de WhatsApp Ya lo, ya lo comparte Ahí está la presentación Ya las compartí Sí, la verdad es que tienen que estudiar bastante esas tablas Porque si no van a andar perdidos O sea, no van a saber Incluso al hablar uno comete ese error Porque me decían a veces I love cook No I love to cook O I love cooking O sea, me encanta cocinar Pero I love cook No se puede Yo amo cocinar Y podría ser ¿Usted por qué lo traduce? ¿Literal? Usted lo, 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 lo diga Ah, no, si está bueno, ¿verdad? Pero realmente no está bien Entonces, ojo con esto Y, y no es que quiera ser así como bien dura, vea Sino que ojo con esto Con lo de la vacación Perfecto Estuvimos bastante bien Ok ¿Preguntas antes de irme? ¿No hay question? Ay, pichas Lo que quiero es que se calle ¿Por qué me quiero ir a dormir? Me van a decir Hay muchas preguntas Pero poco tiempo Muy poco tiempo Sí, yo sé Jenny, sí, hija bella Tal vez si puede repasarnos Como de esta clase Para poder entender Quizás mucho más Sí, verdad Es que se han quedado Ya sí los he visto ahora Que está bien calladito Pero vamos Mañana si gustan Vamos a retomar Algunas cositas Oyen Algunos tips Para que podamos entender este tema Porque este tema Ya es como Ya viene lo avanzado Entonces aquí Aunque yo no les quiero dar esto tan difícil Como ustedes lo sienten Porque ustedes lo sienten difícil ¿Verdad? Pero tenemos que tocar estos temas It's really important To know about this topic Because it's not You don't know about this one You make a mistake This is a big problem For you And for me too You have to understand About just be exactly this topic But if you have any questions Si usted tiene pregunta Duda Usted dígame ¿Verdad? Mañana lo vamos a repasar Trate la manera de leer Eso sí Lea los verbos Lea después de que va el ING Para que no se me vaya confundiendo ¿Sí? Ok, guys Thank you very much For your attention For your participation This night Have a beautiful night God bless you And take care, guys See you tomorrow For God Bye-bye Bless Blessing Blessing Bye, teacher Bye-bye